Con gran fervor religioso, los trabajadores de la azucarera Casagrande y fieles en general participaron de la misa en honor al Señor de los Milagros, ofrecida por la agroindustrial Casagrande, la hermandad femenina del Señor de los Milagros y la familia de Antero Cabrera, en el distrito azucarero. Los trabajadores de la familia cada día se van teniendo a menos. La vida ya no va a llegar. Entonces es un trabajo alto que los hermanos que hacían los discípulos de aquí entonces y que tenemos que hacer también nosotros cada día. Durante la misa se elevaron peticiones por los colaboradores del agroindustrial y sus familias. Asimismo, se resaltó la importancia de buscar la dirección de Dios para tener hogares llenos de amor y unidad. Y ahí viene pues el trabajo permanente de Dios. Hablarles acerca de la amor de Dios, la multa del Señor, cómo quiere que vivamos nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio a Dios. Cómo tenemos que vivir todos, cada uno a su manera o como Dios quiere. Cómo tenemos que servirnos nosotros en esa evidencia de la fe. Cómo estamos o como hermanos. Todas estas motivaciones tienen que ayudarles a vivir y a prepararse para recibir al Señor.